¿Estás al 100%? Después de ese primer golpe en la cara Bueno, al final sabíamos que tarde o temprano iba a llegar No era fácil mantener el ritmo que llevábamos Y bueno, creo que hay que sacar lo positivo de la derrota Y bueno, creo que tenemos que seguir un poco en la línea en la que estábamos Dos mirando hacia abajo, hacia el descenso Seis mirando hacia arriba, hacia la promoción ¿Hacia dónde se fija la cabeza de Xavier Merino? Bueno, creo que, yo lo he dicho muchas veces Creo que tenemos que tener claro cuál es el objetivo Y de dónde venimos, sobre todo de dónde venimos Al final, estar en la situación en la que estábamos Hace dos meses, yo creo que era casi impensable Y bueno, estar donde estamos está muy bien Pero bueno, hay que tener cautela Y llega un partido que en Acoruña no cuesta llamarle derbi contra el Lugo Como así es un partido de rivalidad a nivel gallego ¿Cómo lo veis? Porque es un partido de dos equipos que os jugáis prácticamente lo mismo Sí, bueno, al final creo que es un equipo muy difícil Tienen buenos jugadores, muy buenos jugadores Y vienen en una racha positiva además Creo que va a ser un partido duro Y hay que estar preparados para saber que no va a ser fácil Hola Sabin, Mario de Radio Voz Bueno, el Lugo viene de dos victorias Como decías, las dos victorias por un tanto a cero Un poco la receta que también os llevó a vosotros a ganar Porque sería cero y que habéis perdido en los últimos partidos ¿Cómo ves por ese lado el encuentro? ¿Crees que va a ser un partido cerrado de pocos goles? Bueno, al final creo que eso es impredecible Porque muchas veces pasa que dos equipos que vienen de rachas similares Pues al final después pasa todo lo contrario Pero bueno, creo que duro va a ser Haya goles o no Y lo que tenemos que tener claro es que Si no encajas por lo menos sabes que tienes un punto asegurado En ese sentido el partido es muy importante evidentemente para los dos equipos ¿Lo veis un poco como una final a pesar de lo que queda? Porque el Lugo es precisamente el conjunto que marca el descenso Bueno, creo que desde que he llegado yo Todos los partidos se han jugado como finales Porque necesitamos victorias para conseguir el objetivo Y hasta llegar a los 50 puntos no hay nada cerrado Entonces son todo finales Y cuanto antes consigamos la cantidad de puntos que queremos Pues podremos igual pensar en otras cosas Y la última por mi parte se ha hablado mucho también de la estrategia De los últimos partidos como la habéis defendido Costó dos goles en el último encuentro No sé si habéis hablado ya vosotros Si esperáis trabajarlo durante la semana Bueno, al final es como todo Cuando las cosas van bien y no encajamos goles de estrategia Seguramente nadie hubiese dicho nada de la forma de defender Y ahora que sí que es verdad que llevamos cuatro goles encajados en balón parado En los dos últimos partidos Pues es normal que se hable Pero bueno, creo que hay que tener claro que Toda manera de defender tiene su lado positivo y sus riesgos Entonces creo que tener claro que lo hemos hecho bien En la mayoría de partidos Y que podemos seguir haciéndolo Desde fuera en esas acciones sobre todo Lo que se ha visto un poco es que os ha condenado El saque en corto de los rivales No sé si es un poco lo que crees que hay que mejorar Tapar esos saques en corto Bueno, al final No lo sé Es difícil Es difícil Saber lo que te condena Porque bueno Sí que es verdad que Se ha dado que no se han sacado en corto Pero bueno Si llega a ser directo Quizás no se hubiese pasado lo mismo Hola, buenos días Abin Susana Falcón del Desmar Que hablabas de lo positivo De esa derrota en Zaragoza ¿Qué sacas tú de positivo? Pues en líneas generales Yo creo que el equipo Encaja el gol muy pronto A balón parado Y bueno Creo que En ningún momento se vio al equipo Agachar la cabeza Ni creer que no No éramos capaces de competir Contra el Zaragoza Y En muchas partes del partido Creo que se vio al equipo Que Quizás fue uno de los partidos Que más Más balón tuvimos Que Más dominamos Y Que Más Más veces Traspasamos líneas Entonces Creo que hay que Arse con eso Creo que Es el camino Que nos puede llevar A A conseguir victorias Un partido muy marcado Por esa expulsión De Gacu Se ha hablado mucho De los árbitros En los últimos partidos Frente al Girona Con Figueroa Vázquez López toca el otro día En Zaragoza Tú el tema arbitral ¿Cómo lo ves? ¿Te mojas o no? Yo A ver Creo que Para un jugador De fútbol Jugar Muchas veces Es difícil Es complicado Pues Para el árbitro Es lo mismo Son Tomas de decisiones Que tienes que tomar En Nada de tiempo Y bueno Al final A veces Pues quizás No aciertas Pero bueno Creo que No diría que Han sido decisivos En las derrotas Creo que No hay que echarle la culpa De lo que nos pasa A los árbitros Porque creo que Los errores Los cometemos nosotros Y Y luego pues Creo que Los perjudicados Somos nosotros Pepe Torrente Personalmente Es lo que más te molesta Bueno Al final A nadie le gusta Que Bueno Sentir que Te han hecho falta Porque al final Yo no A veces Pues yo creo que Me han hecho falta Pero no lo sé No estoy 100% convencido Y es difícil Y es difícil Porque Cuando no te las pitan Pues no sé Es como Un poco Impotencia Al final Es difícil Jugar de espaldas Y La ventaja Normalmente Siempre la tienen Los centrales Respecto Al jugador Que va de espaldas Y bueno Si así se ayudan De las manos De agarrarte Pues aunque sea un poco Ya es muchísimo Más difícil Y una curiosidad Porque has tenido Varios problemas Ahí en el cuello Te tocabas Creo que el otro Ya también en Zaragoza ¿Cómo está? No sé si Bueno Te impide algún tipo De acción Y tal No, no El cuello El cuello Está totalmente olvidado En Zaragoza Fue un golpe Que no tenía nada Que ver Además De hecho Fue en el otro lado Bueno Sabín Surso Fernández De la voz de Galicia De lo que Si hablaba También bastante El míster Es más Más que de Acciones grandes De esas acciones Que van minando Poco a poco Esas tarjetas Por ejemplo Que lo obligan A sustituir A Mollejo Antes de tiempo ¿No sentís Que en ese Como que hay jugadores Que están muy encima De ellos Los árbitros Que ya están Pues precisamente Mollejo Dentro del radar Del colegiado En todos los partidos Bueno Bueno A ver No lo sé La verdad Creo que Muchas veces Pensamos que Las tarjetas Que nos sacan No son justas Y quizás En frío Lo ves Y si lo son Entonces Yo creo que Nadie Está en el radar De nadie Entonces Son circunstancias De cada partido Y creo que no Hay que unirlas Todas Y luego Hablabas De esa labor Un poco ingrata De jugar de espaldas De tener que descargar Balones Con esa presión constante Que este estilo De juego Te exige mucho En ese sentido Bueno ¿Cómo estás viendo La evolución El trabajo Que te pide Y cómo te estás Adaptando a ello? Bueno Creo que Hay que tener claro Que Es importante Para el equipo Que Sea capaz De De aguantar Esos balones Y de descargarlos ¿No? Al final Cuando Disputas Arriba Quizás Lo más fácil De todo Sea peinar el balón Pero bueno Mi labor No es O sea En este caso Creo que Es más conveniente Que intente Sostenerla A que Intente peinarla Porque A la espalda Pues Quizás No tenemos jugadores Que vayan a correr A esa segunda A ese segundo balón ¿No? Quizás Vaya a tener Más jugadores Por detrás Que sean capaces De Si yo La retengo A generar Mucho peligro Y generar juego Que al final Creo que es Mucho más importante Entonces Que me las quede ¿No? Hola Sabin Eso es Antón Fraga Televisión de Galicia Cuando llegaste aquí Arrancaste como una moto Con goles Y goles Y goles Ahora se ha frenado Un poquito esa moto ¿No? Bueno Yo tenía claro Que En algún momento Tienes rachas Muy buenas Y luego Pues se frenan ¿No? Pero Tengo claro Que No soy Ni mejor jugador Ni peor jugador Cuando meto goles O cuando no los meto Creo que Un delantero Tiene que hacer Muchísimas cosas Y Si luego Además tiene la suerte De meter gol Creo que le da Ese plus al equipo ¿No? Pero También es importante Hacer Todo lo demás Bien Y que sea De gran ayuda Al equipo Y también quería preguntarte Un poco Por lo que esperas De este Tu primer derbi Gallego No es el derbi Más potente Digamos Que suele ser El Depor Celta Pero ¿Qué esperas De este deportivo Luego? Espero El domingo A las 6 de la tarde Estar celebrando Una victoria Eso es lo único Que espero Tienes un poco También la inquietud Por ver un poquito Como son estas cosas Aquí Este tipo de partidos Inquietud No Al final Es un partido Más O sea No Considero que Todos los partidos Son un partido Más Que hay que tener Muy en cuenta A cada equipo Y Que va a ser Muy difícil Pero como lo son todos Yo quería preguntarte También un poco Por el Lugo No sé cómo lo ves Qué te parece Como rival Qué esperas Para el partido Cómo ves el partido También Bueno Como he dicho antes Considero que vienen En una En una racha positiva Entonces Pero siguen Estando abajo Vienen necesitados Y cuando un equipo Está necesitado Creo que Es todavía Mucho más peligroso La última Sí Hola Adrián Cantas de la cadena ser Decías antes Saben que Hay que tener cautela En esta situación Pero como Ha sentado En el vestor En la caseta Verse otra vez Tan cerca Del descenso Es No sé Un shock O Impone A ver Bueno No es fácil Ganar siete partidos Seguidos Y Bueno Estar ocho Ocho partidos Sin perder Y verte a dos puntos Del descenso Entonces Considero que El equipo Ha hecho muchas cosas bien Y Y verse tan cerca Pues es difícil Pero Y más jugando Contra un rival directo Porque ahora mismo Si nos ganan Nos adelantan Pues es Es difícil ¿No? Porque no No Después de Encadenar tantas victorias Y Tan buena racha Y sigues ahí Abajo Pues Creo que Bueno Es También un poco Lo que queremos evitar Estar ahí Y poder salir Cuanto antes Entonces Para eso Creo que es Imprescindible Ganar el domingo Por eso La trascendencia máxima Es de esos partidos Que igual Marca una temporada O es demasiado exagerado Decirlo Marcar No marca Porque Tenemos Después Otro partido más Y al día siguiente Otro Entonces Creo que no va a ser Decisivo En nada Pero Creo que nos puede Nos puede ayudar A Quizás Poder el día de mañana Conseguir lo antes posible Los 50 puntos Y mirar a otras cosas Vale Muy bien Gracias Gracias